Maliens, es una partida muy rara en un mapa me gusta, pero ciertamente es raro el mapa, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, empezamos. En Molinos vamos de ahí. Vale, ahora nos ha salido bien, ahora nos ha salido bien. Barbacana en la cara, en la cara, Barbacana. No hombre, vamos a jugar más conservador aquí. Podríamos hacerlo, pero... Hay que acumular muchas tropas. No, es que aquí no podemos ir. Vamos a ver, eh. Tengo mis dudas ahora de qué debemos hacer como chinos. Lo lógico es ir a este oro, pero vamos a ir a este. Los tres de madera. Se me olvidan esos tres de madera que hay que tomar. Fijaos, la comida la tomamos a una velocidad endiablada. Y de hecho hay uno... Vamos a plantearnos. Cuando es una civilización que le puede afectar mucho. Al Sacro Imperio le puede afectar mucho. Que le fastidies a Kisgrán. A Malie le puede afectar mucho. Que le fastidies. ¿Qué? Me la estoy jugando, eh. Me la estoy jugando. No sé si vamos a llegar a tiempo. Me la estoy jugando. Te quiero y desierto. T nomás, la Hutchina. H param underground, 1953. Tolerá. Taino en la Romana. Todos estos dos 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 dos. Tinko en la Romana. H太 goto. Tengo en la Romana. Tieno en la Romana. Tengo en la Romana. De hecho lo que tienes que tenerlos. Los tres. ¡Gracias! Creo que han sido una buena idea. ¿Por qué me das estas ideas tan locas? No ha sido una buena idea. Bueno, no ha sido una buena idea, pero no ha sido una buena ejecución. No ha salido bien, como queráis llamarlo. Más hemos hecho los barbacanas antes que... Bueno. Venga, fokus, fokus, fokus. Necesitamos en este mapa muy importante carretilla. No me gusta, no me gusta. No me gusta cómo se está desarrollando esto. No me gusta de mi。 No me gusta. ¡Shh! ¡Van him! No me gusta Ah, estos mapas rarunos... Es que jugar estos mapas es difícil Claro que tenemos que sacar un montón de un montón de Shugenu y un montón de piqueros Y nada más que él pasa a tercera edad intenta hacerle daño Creo, tampoco estoy 100% seguro ya Venga ¡Shh! Adiós Bueno, con suerte no ha visto lo que estamos tramando La clave era piqueros y... A ver... Ahora ya se me olvida Aquí solo hay dos ¿Piqueros y lanceros? ¿Piqueros y lanceros? Yo creo que sí Yo creo que era piqueros y lanceros Aunque podría ser perfectamente... ¿Jinetes? No, ya tarde No, no nos va a sacar caballos No, no nos va a sacar caballos Los piqueros es un fallo, tío ¡Ay! Otro fallito más No, no nos va a hacer No nos va a sacar caballos Vamos a sacar caballos también Vamos a sacar un scout Vamos a ir viendo como podemos derrotar a esta gente Si Pues ahora Vamos a sacar caballos ¡Las depresiones! ¡Las depresiones! ¡Las depresiones! ¡Las depresiones! No puede ser que no tengamos comida. Ven antes de que más en. 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 No vamos a ganar esto de vida. Es una partida muy rara. Y de dano vamos a pasar. Ven antes de que más en. Podríamos ir a tercera. No vamos a ganar. 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 Pero la pregunta es mejor. La pregunta es millón. ¿Con qué tropas protegemos las espingardas? ¿Con lanceros? ¿No? ¿Con hombre de armas? ¿Y cuál es un problema? Que no tenemos. ¿Y si tuviéramos en el momento en el que...? ¿Quién? 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 ¿Quién tiene algo? ¡Suscríbete! Me falta un... no me falta nadie, es donde están todos. Ahora debe estar haciéndome un sofá de ir por un tubo. ¡Hora de jugársela, señores! ¡Hora de jugársela, señores! ¿Cuántas galerías tengo? Tengo varias, ¿no? Tengo una solo. Me cago la leche. Sí. Está comerciando, adquiere un lugar sagrado. Pero no lo despues. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos he protegido lo suficiente. Que pasa de arriba, como va eso? Venga, hay que protegerlo más. Hay que protegerlo más. Venga, venga, que podemos hacer? Venga, hay que protegerlo. Vamos a protegerlo. Vamos a protegerlo. No, como nos mandan a nosotros, sí que estamos apiolados. Dios, recoge oro, ustedes somos multimillonarios. Dios. 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 La reliquias. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos en tercera, ¿no? No, él está en tercera, estamos en tercera. Va a haber que irse pensando... ¿Qué coño que estoy aquí? ¿Un granero? Ni cago la leche, yo quería hacer un monasterio. De verdad, no me sabe nada bien, ¿eh? No, 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 no. Seguido. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora de granja si hay que meter, claramente. Los accesos de las pagodas, que son baratas, que nos van a dar muchos recursos. Estamos variando. Venga. Ya ha comerciado mucho este tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por todo, por todo lo sagrado. Tenemos que hacer más unidades de estas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, se puede. Es complejo, pero se puede. Fijaos que en un minuto estamos tirando todo. Ostras, esos han quedado ahí, haciendo el zoom normal. ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Le ha reto el comercio, le ha impedido pasar a cuarta, le ha matado todo su ejército. Por eso sigue peleando. Podría haber, debería haber. Podría haber reaccionado. Creo. Podría haber reaccionado a todas las mulas. Cuarenta mulas. Creo que se ha pasado. Creo que se ha pasado. ¿No tenía aldeanos, tío? Qué pocos aldeanos. Número de aldeanos. Algunos le he matado ahí. De verdad, entrando por ahí. Y... Voy a poner un GG. En gran cortesía. Aunque normalmente lo dice el... El que pierde. Y nada. O sea, sin comercio. O sea, sin aldeanos. Ha dependido todo de la guarnición de Farinba. No nos ha hecho mucho daño. Nos hemos protegido, bla, bla, bla. Al final hemos conseguido defendernos. Con los... La verdad es que los chinos tienen muchísimos recursos, ¿eh? Tienen muchos, 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 muchos recursos. Es increíble. Es increíble. No la he jugado bien. No me ha gustado cómo la ha jugado. Pero hemos ganado, que es lo importante. Ahora voy a hacer un ejercicio. Simplemente. No quiero apreciar la sola. No quiero apreciar otra.